... ...los alumnos ingresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería... ...de la Universidad de Huelva... ...van a tener más fácil desde ahora acceder al mercado laboral... ...será gracias a esta aplicación, Etsy Emplea. "...porque es una manera muy fácil de... ...de encontrar una oferta de trabajo que te interese... ...y aparte de ampliar tu formación... ...pero también aceptamos cursos de formación, becas". "...y encima que van directamente relacionadas con tu campo... ...y que has pasado por un filtro de la Universidad de Huelva... ...de que es un trabajo que va a interesar al alumnado". Etsy Emplea es una aplicación web... ...la empresa que necesita un ingeniero... ...publica la oferta a través de la plataforma en apenas cinco clics... ...el estudiante o egresado, una vez descargada la aplicación... ...recibirá la alerta en su móvil. "...es una herramienta muy sencilla, pero ahí radica... ...o ahí creemos que va a radicar su éxito". Estos tres alumnos de informática de la Universidad Onubense... ...han desarrollado la herramienta... ...pero la idea nace de la implicación del director de la escuela. "...yo no podía estar de barazos cruzados... ...pensando en que mis egresados no estaban bien informados... ...y entonces creo que una labor de la propia universidad... ...es hacer un poco de seguimiento de sus egresados... ...ayudarlos a insertarse en el mercado laboral". La aplicación está disponible para Android... ...ofrece a las empresas conectar fácilmente... ...con los 2.300 ingenieros de nueve ramas distintas... ...que desde 2008 han salido de la Universidad de Huelva.